si se ve la camiseta de Rhyme hostia si lo que va es que se te ve poquito a ti pero vamos tu ponte como tu quieras ah si estoy bien que tal como estas me alegro de verte igualmente tío la ultima vez nos vimos nos vimos hace hace bastante pero bastante cerca de aquí porque era en Joanik también en un bar que hay aquí al lado que quedamos con Norrit se vino Gina también que sepas que antes de nada te voy a avisar esto es como el disclaimer al principio de todo te voy a liar todo lo que pueda todo lo que pueda y más para empezar ya estoy grabando todo lo que estamos diciendo va a salir entonces lo que voy a hacer primero es voy a buscar voy a buscar mis notas porque una cosa que tengo es que tengo muy mala memoria y entonces todo lo que he investigado todos los trapos sucios que he descubierto de ti los quiero tener presentes para que no se escape ninguno ¿tapos sucios? madre mía la verdad es que me ha costado mucho encontrar alguna cosilla así extraña yo te aviso que igual te hago quitarte la camiseta o sea tú ves preparándote igual no pero creo que sé por dónde vas sí sí me parece que sí bueno es lo que él tiene en Twitter que secretos pocos entonces a ver a ver si se abre esto vale vamos a empezar con lo fácil vas a decir lo que tú quieras decirme ¿vale? bien ¿quién es J.R.A.E.F.? bueno pues yo creo que la mejor forma de describirlo para lo que nos interesa por lo menos es tú no te restringas a nada ¿vale? porque como vamos a ir por por varios por varios palos o sea no digas voy a decir esto no voy a decir lo otro tú di lo que tú creas que te define hombre sobre todo lo que me ha definido desde muy pequeño desde que empecé con el el Vectrex y el Commodore es que soy un un jugador de videojuegos un gamer que se dice ahora en estos tiempos modernos en el que está tan de moda hace treinta y pico años no estaba tan de moda y prácticamente te hacía un bicho un poquito raro pero ¿tú cuántos años tienes? yo todos ya yo ya los cumplo todos tienes todos los logros ¿no? tienes el platino ya estoy he vuelto a he vuelto a empezar otra vez no pero soy de de una generación diferente por así decirlo ¿de qué seriente a qué? sobre todo a la qué ahora siempre yo siempre le he dicho algo además una conversación que he tenido en este sentido con Bruno Sol que le envío un saludo si ve esto porque es una de las mejores personas de este sector para que no le conozca ha sido redactor en Superjuegos y en la revista oficial de PlayStation y bueno pues yo siempre lo lo suelo comentar y lo comento con Bruno que si hubiéramos nacido probablemente 20 años después hubiéramos sido los reyes del instituto vamos teniendo las aficiones que tenemos hoy día es algo que está muy bien visto incluso hasta ligas con ello y todo pero hace todos estos años la verdad es que te te podías sentir un poquito marginado y dejado de lado pero es algo que siempre me ha gustado y no tengo ningún remordimiento en haber hecho todas las cosas que he hecho y al final bueno me he sentido un poco reivindicado porque me he podido dedicar a esto finalmente lo cual es algo que me convierte en un privilegiado en mi opinión la verdad es que poder dedicarte a algo que realmente te gusta no tiene precio y bueno siempre he tenido muy claro que si ya es cierto que tenía que dedicarme a algo para ganarme la vida pues me gustaría que hubieran sido los videojuegos descubrí que no tengo talento ninguno a la hora de diseñar o de programar con lo cual pues iré por la vía del marketing que parecía que se me daba un poco bien y me he dedicado a ello desde entonces sobre todo a la comunicación en videojuegos estoy notando perdona que te corte estoy notando que ya tu perfil ya es totalmente diferente al de Fukui pero no ya por lo que me estás explicando sino la forma en lo que le estás explicando porque Fukui sí que era más una persona más digamos con un perfil muy diferente al tuyo de marketing de relaciones públicas y yo podía tener como una conversación con él le podía cortar incluso yo veía así creía ver por mi monitor que igual le estaba sacando un poco los colores pero macho tú parece que me estés aquí intentando convencerme que te vote vaya speech vaya discurso que me acabas de soltar hombre yo creo que es un poco de formación profesional vamos a cambiar esto porque tú no me estás intentando vender nada no estamos en la presentación de Rhein no estamos en ningún sitio estamos aquí el año seguro te dejaré tus minutos de gloria para que me lo vendas aunque creo que creo que no le hace mucha falta tampoco mucha promoción ha sido un poco a caballo seguro o sea relaciones públicas de tequila eso es un poco como decir delantero centro del Barça te van a llegar que mientras pelotas alguna meterás bueno ya sabes que el fútbol no es mi fuerte así que te tomo la palabra que es algo bueno vamos a dejarla ahí vamos a empezar de nuevo muy bien R.A.E.Gamer vale yo he visto por aquí yo me estoy con un poquito vale porque esta es la segunda entrevista que hago no te vayas a pensar que que hago 500 al día y he intentado pues por lo menos saber por donde iban los tiros vale entonces he visto que que tú a nivel de formación pues tienes como 500 masters puede ser porque he perdido la cuenta bueno entre 500 y 2 entre esas dos cifras 500 y 2 pues yo tengo aquí apuntados 3 o sea que igual es el mismo marketing y gestión comercial esta es la carrera vale la carrera se llama marketing ah vale es la carrera de marketing vale entonces tienes el master de estrategias de publicidad y y después otro de marketing en internet más bien no dudes no dudes porque si falsificaste si falsificaste el currículum di que sí y ya está para empezar esa es la pregunta más interesante que se me ocurre pero es estrategias de publicidad y comunicación en internet y con un master en dirección de comunicación vale los dos son de comunicación guay vale entonces así por ir calentando un poquito tú empezaste con así con los videojuegos en code masters si vale en 2001 hace ya una temporada después pasa hasta sega por un escándalo sexual si si vale necesitaba y después salta hasta disney vale entonces la pregunta si a bote pronto más fácil es que con cual te quedas de todas porque la imagen que yo tengo de ti es un tío 100% sega hombre probablemente sega ha sido la etapa más intensa porque es uno de los pilares del mundo de los videojuegos a pesar de que quizás ha perdido alguna de sus señas de identidad como la fabricación de consolas o que sus sagas más clásicas pues no están a la altura de lo que fueron hace años pero es un hombre a tener en cuenta y por eso lo atesoro como oro en paño la verdad es algo de lo que estoy muy orgulloso además de haber sido parte del equipo que volvió a abrir una oficina de SEGA en España después de que desapareciera en 2001 pero de todas formas yo me quedo con fragmentos de una de mis andaduras la verdad SEGA bueno la gente con la que trabajé además es absolutamente fantástica sigo en contacto con muchos de ellos y son los cuento entre mis amigos más íntimos en Codmasters igual realmente en la oficina española fuimos dos personas durante todo el tiempo que estuve allí pero bueno obviamente nos llevamos muy bien porque de otra forma no hubiéramos sobrevivido a esos cinco años que estuve trabajando con Clara que no sé si podrá ver este vídeo si lo hace pues me gustaría sobre todo decirle lo agradecido que sigo estando porque me dieron esa primera oportunidad entrar en el sector de los videojuegos es algo que ha cambiado y no quiero sonar muy grave o muy rimbombante pero realmente es un hecho que cambió toda mi vida a partir de entonces para bien con lo cual nunca he estado bastante agradecido y bueno Disney sobre todo me sirvió como una buena experiencia empresarial trabajando para una empresa cuyo principal interés no eran los videojuegos era algo muy diferente para mí y en ese sentido me encanta tu taza por cierto en ese sentido me sirvió como muy buen no pone café sí pero aún así siempre se puede usar también para café te voy a decir una cosa yo quería hacer así un guiño como tú bien has estado rápido has estado muy ágil ahí te veo es que eres un tío muy despierto como se notan los PRs ahí como yo quería hacerte un guiño así tomando café en plan de que tú pensaras mira el tío que me ha buscado aquí un guiño inteligente tal porque sabe que me gusta mucho el café pero sabes que pasa que yo tengo un niño muy pequeño y está durmiendo y entonces si ponía la Nespresso ahora a hacer el café se podría liar la de San Quintín aquí en casa no duerme en toda la noche así que he puesto cerveza que el color es así parecido pero vamos a hacer ver que es café vale vale pues mira justamente vamos tú sabes muy bien que soy cafeinómano confeso pero lo que no cafeinómano o cafetero yo creo que ya lo mío es un poco rayando lo que es una filia la verdad es que hace poco hice un cálculo así grosso modo teniendo en cuenta desde que los años que llevo bebiendo café y los cafés que tomo al día y creo que estoy haber tomado unos 54.000 cafés en lo que llevo en este planeta no está mal hostia ahora me has descolocado porque hay gente que cuenta yo por ejemplo hay veces que pienso joder cuánta mierda me estoy comprando voy a hacer un cálculo rápido cuánto dinero me he dejado pero eso de contar los cafés porque cuando tú calculas nos estamos yendo un poco por las ramas pero me mola porque estamos yendo donde tú quieres ir y entonces cuando creas que hemos llegado a una zona de confort te voy a joder mucho me estás dando una falsa sensación de seguridad exacto para que te confíes tal joder que he enrayado Christian tal estamos hablando de lo que me gusta y de repente es asca así que no te descuides vale ese es el consejo que te doy entonces ¿cómo calculas los 54.000 cafés? ¿cuántos al día? pues básicamente es para calcular la edad o sea bueno pensando que empecé a tomar café a los 16 años porque antes no me dejaron a ver voy a tomar las notas a ver 16 venga y haciendo una media de 5 cafés al día que es la verdad bastante conservador para mí probablemente hayan sido más 5 o 6 cafés al día vale yo creo que si me hubiera tomado el café lo sacaría pero como estoy con cerveza macho estoy un poco lento no quiero diga algo que no es tan conocido sobre mí y que despierta muchas suspicacias y me hace ser una persona sospechosa es que no me gusta la cerveza no todo el mundo lo deja muy bien yo puedo decir que eso es verdad que cuando fuimos a tomar algo tuvimos que buscar un sitio donde hicieran café yo creo que acabamos en un sitio que no hacían café si así es y entonces que te pediste pues probablemente pediría una Coca-Cola pero casi a regañadientes digamos que lo tuyo es la familia de la cafeína no tampoco no bebo normalmente Coca-Cola en ninguna otra bebida con cafeína sencillamente me gusta el café y no por las propiedades que pueda tener para mantenerte despierto o activarte sino porque me encanta el sabor sencillamente es eso te veo ahí haciendo números sí lo voy a dejar porque creo que igual me tenía que haber puesto agua estoy un poco estoy un poco espeso me ha salido que tiene un 9000 años sí prefiero vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí no estoy me conservo bien me suelen menos años de los que tengo sí sí después seguiremos por ahí bien estuviste en Sega vale entonces en Sega después salta hasta Disney entonces hubo un periodo de tu de tu de tu vida que joder o sea yo yo tío yo yo te seguía por Twitter tío y fue durillo porque tú la gente que te queremos y todo eso tío o sea sabes notamos ahí como la impotencia de tú que joder eso lo ve cualquiera que vales muchísimo y que estabas luchando por por currar tío sí han sido unos años bastante complicados cogiendo pues básicamente lo que iba saliendo prácticamente viviendo al día la verdad es que no ya para volver al sector de los videojuegos sino para salir adelante en general la verdad es que he tenido mucha suerte al volver a reengancharme y sobre todo en un sitio como Tequila Works que creo que es una oportunidad profesional tremenda a la hora de crecer en un proyecto diferente pero pero que a la vez tiene una gran proyección sobre todo internacional es la mayor diferencia con respecto a mis puestos anteriores pero si han sido años complificados haciendo temas sobre todo de freelance trabajando pues he estado un tiempo en Zaragoza otro tiempo aquí en Madrid y he estado incluso algún tiempo sin prácticamente hacer nada con lo cual sí tenía ganas tenía hambre por volver porque siempre me ha gustado lo que hago no solo a nivel de videojuegos sino también a nivel de marketing y comunicación lo echaba de menos y bueno ahora parece que vuelven los buenos tiempos y la verdad es que quiero disfrutarlo y además tengo pendiente y tengo pendiente es algo que espero hacer pronto volver a Barcelona que siempre me habéis apoyado muchísimo todos los que os conozco de allí y muchos tuiteros de Barcelona con los que estoy en contacto se han arreglado mucho y vosotros incluidos el equipo de Quijabra Blues que sabéis que os quiero mucho y no es broma no nos vamos a poner en melancólicos entre lo que me han dicho que tiene me bajo la camiseta y yo que me tomo un par de cervezas te empiezo a ver con otros ojos no vamos a entrar en este tema no vamos a entrar más tequila tequila yo creo que por este tiempo tan jodido que dices que pasaste tal te echaste a la bebida un poco te fuiste a tequila un gag sí bueno la verdad es que al final la salvación sí estaba en el fondo de una botella parece ser pero porque el nombre este ¿de dónde sale? porque eso sí que no lo he buscado igual sí que está por ahí pero no lo he buscado ¿de dónde sale tequila? algo que deberías preguntarle a mi jefe a Raúl Rubio hombre tú eres en relaciones públicas macho me voy a enviar a ti no he hecho esa pregunta y la verdad es que me acabas de hacer quedar fatal no he preguntado que se llama tequila tú tranquilo Fukui te lo puedo explicar yo cuando hay un momento de duda de la entrevista yo lo corto y ya pongo algo que te haga quedar bien ¿vale? vale no va a pasar bueno si me acuerdo igual sí entonces tequila ¿llegas a tequila por una oferta de trabajo por contactos por networking? ¿cómo puedes...? bueno la oferta surge pero hay una persona clave que me hace llegar esta oferta que es Ramón Nafría que es otro de los grandes amigos que tengo en Barcelona Ramón Nafría o si hay alguien que quede sin conocerle es el CEO de A Crowd of Monsters otro desarrollador indie nacional de muy buena calidad y bueno Ramón como me quiere mucho no sé por qué pero me quiere mucho pues me puso en contacto con Raúl yo creo que te quiere porque no eres catalán porque tiene porque Ramón está aquí en Barcelona pero todos los tweets que le veo es metiéndose con Barcelona joder el del metro me ha mirado mal eso debe ser porque soy valenciano yo tío pero o sea lo tuyo es un poco obsesión bueno la verdad es que siempre yo creo siempre deja caer lo de que es valenciano pero pero bueno realmente es un amigo de verdad es una grandísima persona que también ha estado apoyándome y haciéndome llegar siempre ofertas de trabajo cuando ha surgido algo y siempre estaré agradecido por ello y además hay que felicitarle y esperarlo a hacerle un personaje porque acaba de ser papá hace poco él también parece que estáis todos teniendo hijos sí, sí la verdad es que ahí mira me estoy quedando atrás tú tranquilo tú cuando tengas cuando tengas mono te vienes a Barcelona te dejo a mi niño y yo me voy de fin de tranquilo o sea por eso nos superas es un plan o bueno si me busco una niñera y nos vamos nosotros de copas por ahí ah bueno también no te voy a decir que no entonces llegas a tequila y que te encuentras porque la imagen que se tiene de tequila desde afuera es que es un estudio indie y entonces igual el concepto de estudio indie con relaciones públicas pues es un poco así como un poco choca porque indie yo la imagen que tengo cuando pienso en indies pues me ha imaginado chavales ahí en un garaje ahí bebiendo coca cola hey tío mira lo que acaba de hacer tal sabes y tú me estás hablando ya de una empresa que incluso busca un relaciones públicas sí yo creo que una vez una empresa alcanza cierta masa crítica un puesto de relaciones públicas marketing etcétera es bienvenido porque empiezas a generar interés no solo a nivel nacional como es el caso de tequila que obviamente es uno de los estudios más importantes en nuestro país y en España se percibe de esta manera pero hay que tener en cuenta que para medios que están en Estados Unidos en Inglaterra en Alemania el hecho de que sea un estudio español no importa demasiado sencillamente es un estudio puntero que está desarrollando juegos que les interesan y pues tienes que cubrir ciertas necesidades de comunicación en ese sentido así que esta figura de tener un PIR dentro de casa yo creo que está muy bien y de hecho creo que ya estamos dando pasos adelante a la hora de mejorar nuestras relaciones con los medios y bueno y además esto es algo que hablábamos recientemente dentro del estudio lo que es Indie que supone ser un estudio de desarrollo Indie creemos que más que una cuestión de tamaño perdón que te corta ¿os definís como Indies? Tequila ¿tú lo definirás como un estudio Indie? antes de que me des ya tu definición de Indie o la que acordaste con tu jefe y tal tampoco acordamos nada no es una digamos te estoy viendo la chuleta te estoy viendo la chuleta desde ahí no, pero sencillamente la suerte que tiene Tequila Works es que desarrolla los juegos que quiere hacer y eso sí puede considerarse como Indie dentro de los estándares básicos de esta industria pero es una etiqueta que la gente puede llevar o no sencillamente se hacen los juegos que se quieren hacer de la forma que se quieren hacer juegos con mucha atención al detalle sin ser quizás los triple A que la gente conoce cuando piensa en esta industria y piensa en Battlefield o juegos similares se trata de proyectos más personales quizás y desarrollados con cariño y con todo el buen gusto que es posible en ese sentido sí nos pueden poner la etiqueta Indie porque son valores que quizás se asocian con ese tipo de desarrollos pero es algo realmente que a fin de cuentas pues tampoco resulta muy relevante a la hora de crear un juego ¿no? ¿Porque los recursos de dónde salen? Bueno pues de varias fuentes financiación propia financiación de proyectos pasados y por supuesto de si tienes por ejemplo un productor detrás como es el caso de Sony Computer Entertainment en esta apuesta particular que es Rain para Playstation 4 o sea Rain está producido por Sony Sony exactamente es un juego producido por Sony y entonces ya el tema Indie ya es un poco así como se perde un poco ¿no? en el concepto porque entiendo yo si lo producen tendrán algún tipo de potestad para decir oye esto que estoy viendo así que tal ¿por qué no lo hacemos de tal forma? No, en ese sentido han dado la idea original es de Tequila Works es del equipo de Tequila y Sony da una libertad prácticamente total a la hora de desarrollar yo voy a ir a intentar joderte un poco ¿vale? Ya te veo si no sabes lo que haríamos si no te dejo la cámara puesta y ya tú dices lo que quieres yo soy no, pero vamos a ver siempre dentro de todo lo que es razonable a la hora de publicar un contenido en una plataforma que pertenece a un tercero evidentemente hay una serie de pero vamos esto nos ocurre a nosotros le ocurre a Activision con Call of Duty le ocurre a cualquier otra compañía hay ciertas políticas que deben respetarse a la hora de publicar contenido ya bien con Xbox Live o en Recalda del Nintendo sería como un poco ¿cómo se dice esto? autorizar es como dar el sello de calidad ¿no? Sí, exacto como te lo validan pasas un proceso de certificación eso es lo que quería decir totalmente vale ok así en ese sentido perfectamente bien entonces en qué punto Tequila consigue que Tequila consigue que una empresa como Sony así por hacer un poco el viaje desde el final te plante en el escenario de la 3 ¿qué es lo que ha pasado antes para llegar a ese punto en el cual un estudio español está ahí en el epicentro del universo del videojuego? Bueno no me odies porque voy a parecer un poco el niño repelente pero no hemos estado en el E3 hemos estado en la Gamescom el proyecto ¿no se ha mostrado en el E3? No nunca se ha mostrado solamente el año pasado en 2013 se anunció en Gamescom y este año hemos mostrado el segundo trailer y ya hemos avanzado un poco más sobre el contenido de la entrevista No se ha enseñado en el E3 No Mal Bueno pues vamos a hacer como yo edito también puedo editar en las dos direcciones vamos a hacer ver que yo he dicho que Sony ¿qué es lo que tenéis que hacer? ¿cómo habéis conseguido que Sony os ponga en el escenario de la Gamescom? Bueno yo creo que Sony está apostando claramente por lo que son los desarrollos independientes aunque volvemos a debatir sobre la etiqueta indie pero bueno vamos a dejarlo en ese sentido porque bueno Tequila Works es parte del del programa DevX de Sony que se encarga precisamente de gestionar estos desarrollos indie para que lleguen al marketplace de Playstation Network y en ese sentido somos quizás una de las apuestas más potentes Sony como digo a pesar de que dejan gran libertad de creación o de creatividad a la hora de desarrollar es verdad que siguen muy cerca al desarrollo y creen y confían en que este juego va a ser algo muy especial y por eso en cuanto nos dijeron tenéis que crear un tráiler para la Gamescom siguieron el proceso de desarrollo de este tráiler y les entusiasmó tanto que sabían que iba a ser una de las grandes sensaciones de su evento y por eso lo incluyeron y bueno así ha sido mucha gente ha llegado a decir algo que nos ha dejado absolutamente asombrados y muy honrados es que prácticamente fue lo mejor que se enseñó en la conferencia de Sony y no podemos estar más contentos la verdad el proceso además es algo que hemos vivido muy de cerca todo el equipo el proceso de creación del tráiler que ha sido realizado en tiempo récord ha sido dos semanas que en tiempos de creación de este tipo de herramientas es cortísimo y aún así creemos que la experiencia ha sido genial y bueno todo el mundo habla bien de él así que ahora estás convirtiendo esto en un un evento publicitario estoy fallando muchísimo encima le estás tirando ¿sabes? o sea no sé si te das cuenta pero pero tú con tu tal con tu actitud con tu speech tal has conseguido que yo cambiara Gamescom por E3 o sea ya me metes el hype dentro y no he dicho Tokoyim Show porque mira me ha faltado un poquito pero ojalá voy a ver un poco más porque vamos a volver a vamos a volver a a Rhaez venga porque tequila y Rhaez molan mucho pero yo creo que tú puedes molar más bueno depende a quien le pregunte vamos a vamos a centrarnos ya en un tema que he intentado dar vueltas pero ya es imposible no a ver tatuajes sí ¿cuántos tatuajes tienes? José técnicamente cuatro cuatro ¿y cuántos se pueden ver? así tal y como estás ninguno estoy haciendo un poco preguntas a ciegas porque realmente yo sé que te he visto alguno y realmente llevaba ropa o sea en Barcelona te he visto ¿puede ser que fuera en los gemelos? no no tengo ninguno ni de cadera para abajo ni de para arriba son mis digamos mis fundamentos para tatuarme vale bueno ¿cuántos de los que llevas se pueden enseñar? hombre realmente por poder se pueden enseñar todos ahora tampoco me gusta demasiado enseñar las cosas así decir vamos a hacer una cosa porque tú y yo habíamos acordado fuera así de cámara y tal que ibas a enseñar los todos pero igual ya he estado vamos a rebajar vamos a rebajar el hype vamos a rebajar el hype con que el 6 es uno y ya te dejo tranquilo en este sentido vale el de Hello Kitty en la larga izquierda quizás no lo voy a enseñar pero lo dejo en tus manos bueno voy a enseñar uno de los que más me gusta es este que tengo ¿qué es? es un maori un tribal maori vale no tiene ningún significado especial ni freaky es sencillamente un diseño que hizo un amigo para mí y me gustó y lo hice el único tatuaje freaky que tengo es uno en la cadera izquierda pero no está relacionado con los videojuegos precisamente está relacionado con algo todavía más freaky en mi opinión que es Warhammer 40.000 este juego de ciencia ficción buen salto buen salto ¿cómo se nota que te has estudiado el guión que te he pasado antes? porque ahora vamos a enlazar con otra cosa ¿qué es de Warhammer? ¿qué tienes ahí? si se puede sí bueno es el digamos el símbolo identificativo de los amos de la noche que es una legión de gente realmente mala que vive en este mundillo del lejano futuro sí los amos de la noche un grupo de estudio en nombre así abate pronto no aparece Warhammer por Google todo el mundo ahora mismo porque Warhammer yo sé que te gusta mucho pero yo lo sabía porque sé que eres muy aficionado de pintar muñequitos sí así es me gusta mucho es algo que me relaja bastante y bueno tampoco se me da muy mal he estado en algún concurso de pintura y no he ganado el primer premio pero bueno me he definido con ello es algo que como digo me relaja mucho sobre todo después de un día de trabajo fuerte está bien para mantener la concentración pero al mismo tiempo evadirte es divertido ¿te gusta más pintar o jugar? pintar hace que no juego como 10 años fácilmente hostia ¿y pintar cuando sea la última vez que has pintado? pues hace un par de horas hostia ¿qué vas haciendo? te vas con porque yo vi por Twitter que incluso te ofrecías para que la gente que tuviera figuritas y tal se les interesaba y tal que tú estabas dispuesto a ayudarles en el proceso de pintado ¿estás aceptando encargos todavía o fue algo así súper puntual y tal? no lo hice de forma puntual sobre todo cuando necesitaba más ingresos pero ahora la verdad sinceramente no me daría tiempo a coger encargos bastante tengo con encontrar tiempo para pintar mis propias figuras ahora mismo sería prácticamente imposible pintar las de alguien más pero bueno es algo que prefiero evidentemente tener un trabajo forma completa que me guste es mucho mejor que coger esta serie de encargos que está muy bien también si no tienes evidentemente otra opción es algo que me gusta mucho y que disfrutaría pero realmente estoy ahora haciendo lo que me gusta que sea un hobby esto de pintar miniaturas una obligación cambiaría mucho si fuera de esa manera vale yo estoy siendo un poco egoísta José porque tú sabes que por Twitter había gente que que pedía cosas pedía datos de ti pedía que contestar las preguntas y me los estoy pasando por el forro todo entonces voy a recuperar un par vale voy a recuperar un par y entonces tú piensa que no me las estás respondiendo a mí o sea tú y yo tenemos más o menos confianza tal entonces puedes decir hostia Christian paso y contestar eso pero esta gente joder o sea son fans tuyos yo creo que les debo un poco de sinceridad vale pero bueno chantaje moral chantaje moral vamos a dejarla ahí entonces a ver si pudieras elegir una compañía de las que has trabajado con cuál te quedarías pero solo una no vale quedar bien en plan hostia como has hecho antes conmigo como mola me quedaría un poco de cada una joder que bien con Clara sí que me he enseñado cosas pero no voy a Sega eso no vale o sea tienes que decir Disney porque montaba en unas farras tío algo así no probablemente sumándolo todo me quedé con Sega la verdad es que bueno por algo concreto o por por todo por el legado de la compañía porque trabajando para ellos fue la primera vez que fui a Japón por conocer realmente el cuartel general de esta empresa por la gente con la que trabajé también como digo sigo quedando con ellos una vez al mes por lo menos para ponernos al día aunque estamos ya cada uno en sitios muy diferentes un poco por la experiencia completa y habiendo sido muy feliz que en los otros sitios me quedaría como de diferente es trabajar para una empresa como Tequila a hacerlo para una para otras como Codemasters Sega Disney que en principio pues bueno en principio y al final son muchísimas grandes y tienen un montón de proyectos a la vez pues esa es principalmente la diferencia el no tener que trabajar para cinco o seis títulos diferentes al mismo tiempo que es algo que normalmente se hace cuando trabajas para una gran compañía de distribución como son estas anteriores por las que he pasado ahora mismo estamos centrados pues básicamente en Rime también hago hasta cierto punto comunicación corporativa a la hora de elevar un poco el perfil del estudio de cara a medios nacionales y extranjeros sobre todo porque eso creo que beneficia a largo plazo al propio estudio a la hora de conseguir nuevos proyectos y nuevas vías de negocio pero principalmente esa es la diferencia y algo también que es diferente y que bueno más que diferente es cómo expresarlo básicamente es algo que me gusta muchísimo me gustaba mucho cuando trabajaba para las distribuidoras el poder viajar y acceder a los equipos de desarrollo que están desarrollando los juegos y es algo que disfrutaba realmente viéndoles trabajar y viendo como sus conceptos ideas y números y ristras de código ininterigible para mí terminaban siendo un juego pues bueno eso lo veo ahora todos los días puedo ver cómo el juego progresa día a día y eso para mí es algo realmente especial me encanta voy a colar una pregunta porque es una cosa que me ha sugerido así cuando estabas hablando de darle cómo decirlo de vender un poco tequila al resto del mundo etcétera porque dices aquí en España pues bueno ya ya estáis súper bien considerados que es verdad ¿qué medio a nivel mundial si consiguieras que que hablaron súper bien de Rhyme dirías joder o sea he conseguido hacer mi trabajo y ya me puedo dar con el canto a nivel mundial hombre yo siempre he sido muy fan de Edge sin duda de los medios con los que quiero y estoy empezando a cimentar cierta relación siempre he admirado esa revista y cómo se han mantenido además fíjiles a sí mismos después de todo este tiempo yo creo que es algo últimamente están un poco haters lo digo así por si ves alguna cosa mala de Rhyme ahí no te lo toméis a nivel personal porque le pusieron un 4 a Castergania sí bueno Millamoto en el último número se ve que le han traducido que llamaba patéticos a los usuarios o sea yo creo que están un poco haters sí pero y sin embargo también le pusieron creo que fue un 2 a Army of 2 que es una de mis sagas favoritas y se lo perdoné igualmente sí me gusta Army of 2 soy un gamer poco exigente a veces pero ¿qué le voy a hacer? a los juegos que me entran bien y les quiero apresar todo hostia a mí el 2 me gustó mucho el rollo de poner armaduras y tal el 2 me pareció de lo mejor de la pasada generación el 3 ya bueno no tanto pero sí el 2 me encantó de hecho le dediqué la última vez que miré le dediqué muchas más horas que quizás a Skyrim incluso hostia son palabras mayores sí sobre todo teniendo en cuenta que la campaña te la ventilabas como en 5 o 6 horas pues sí en fin y más horas que Valkyria Clonicles o uff ahí me has tocado un poco la fibra sensible aparte que a ti te conté la historia especial que tengo con Valkyria Clonicles si había bueno te voy a dejar que la explicas tú porque igual si que es es una de mis historias favoritas de igual si espérate espérate que vamos a ambientar esto me sabe mal porque la edición coleccionista no me ha llegado todavía se la he comprado a un tío que no sabe lo que ha hecho básicamente por ahí tengo por ahí los libros de arte y tal yo sé como tú esto es para que veas que estamos conectados y así puedes dar rienda suelta a tu historia súper sexual y tal de Valkyria Clonicles estás en confianza no nos ve nadie pero y os juro nada en serio sencillamente es precisamente la primera vez que fuimos a Japón a la sede de SEGA íbamos a hablar con los productores de Valkyria Clonicles el juego justo acababa de salir la semana anterior en Japón lo que pasa es que estábamos preparando la versión occidental por así decirlo y yo desde que vi el concepto del juego y desde que vi el apartado artístico me me entro muy bien me enamoré de este juego el arte es una pasada es increíble así es yo realmente me hubiera gustado que hubiéramos visto las secuelas siguiendo esa misma tendencia no ha sido así pero bueno aún así son buenos juegos a pesar de que tampoco hayan salido para Play 3 sino que han salido para portátiles pero ¿qué hice yo al llegar a Tokio? pues lo primero obviamente nos fuimos a Kihabara que no sé si te suena el nombre de algo pero bueno creo que hay un blog por ahí que son unos un poco haters también pero bueno el caso es que fuimos a Kihabara como siempre hace todo el mundo que le gusta esto y va a Japón vas a Kihabara y te dejas el sueldo de dos meses comprándote videojuegos pues bueno uno de los juegos que me compré fue el propio Valkyrie Chronicles a ver son japonés pero tú trabajando para SEGA ¿qué haces para comprar el juego de tu compañía? ¿es posturé? no, no, no en absoluto es que realmente me había gustado tanto lo que había visto que dije tengo que tener la edición japonesa la verdad es que sabía que iba a llegar con diferente portada por ejemplo aquí a Europa bueno ya en Estados Unidos y me gustó mucho esta edición japonesa y me pareció divertido pedirle al equipo de productores y al equipo de desarrollo que me firmaran esta edición con lo cual me presento al día siguiente en la oficina de SEGA nos reunimos con ellos los periodistas hacen sus preguntas y al terminar pues les pido toda la traductor por supuesto porque muy poca gente habla inglés y mucha menos gente todavía habla buen inglés en Japón pues les pido que por favor me firmen el inlay del juego y entonces están encantados por supuesto son ya lo sabes los japoneses son absolutamente educados y se sintieron muy honrados a la hora de firmarme el juego y me preguntaron a través de este traductor que de qué medio era en qué medio representaba y dónde iba a aparecer mi crónica y les dicen no, no yo trabajo para SEGA en España pero realmente me gusta mucho su juego y me gustaría tenerlo firmado por ustedes y bueno pues pareció que es en un primer momento pusieron una cara un poco extraña se quedaron casi un poco serios pero bueno me lo firmaron me dieron las gracias y ahí pareció quedar todo hasta que por supuesto luego termino esta visita volvimos a España y unas dos semanas después recibo un paquete en la oficina y al abrir este paquete me encuentro con que es la edición de coleccionista de Valkyria Chronicles que el equipo me había mandado por mi atención según decía la nota hacia su trabajo la verdad es que casi rompo a llorar en aquel momento es vamos uno de mis momentos es un detallazo ¿no? sí la verdad es que sí y es una soy un coleccionista me gustan mucho las ediciones de coleccionista y la verdad es que es quizás la que más cariño le tengo y curiosamente una edición que no me ha costado absolutamente nada pero es desde luego algo muy especial para mí qué chulo sí ahora vamos a aprovechar este momento que estás así melancólico y voy a coger una pregunta a Iñaki que creo que es perfecta para este momento cuál ha sido la fiesta del sector más loca que has estado guau pues probablemente en el E3 2011 que fue el último al que fui en la fiesta que dio Activision nos colaron evidentemente no estábamos invitados pero se colaba todo el mundo tampoco tiene ningún mérito pero bueno pues empecé a correr el rumor fue muy divertido porque empezó a correr el rumor de que iba a tocar Lady Gaga hostia estaba en pleno furor de que iba a venir Lady Gaga qué pasa que finalmente Lady Gaga no vino vino David Guetta que habrá a quien le guste pues le parecerá absolutamente maravilloso pero la gente estaba decepcionadísima como es David Guetta yo quería Lady Gaga pero bueno aparte de eso sí fue una grandísima fiesta y nos lo pasamos muy bien hombre me imagino ese y aquí en España yo me quedaría con la fiesta que organizó Sony para el lanzamiento de Playstation 3 cogieron el Palacio de Gaviria que ya cerró aquí en Madrid y la verdad es que estaba todo el mundo del sector por aquí entonces lo pasamos muy bien acabamos tardísimo al día siguiente había que vernos a todos en la oficina pero valió la pena qué bueno y tú no has organizado ninguna fiesta así que sí organizamos de hecho una bastante chula cuando volvimos a abrir la oficina española de SEGA organizamos una fiesta para todo el sector competencia incluida de hecho había más gente casi de las desarrolladoras rivales entre comillas porque realmente rivales tampoco somos pero había más gente quizás invitada en ese sentido que proveedores o incluso periodistas o vinieron muchos periodistas pero bueno queríamos entrar como en pie dentro del mercado español otra vez y yo creo que es algo que se apreció porque la gente no se lo esperaba y íbamos a organizar algo así y estuvo muy divertido todo centrado en el color azul por supuesto tenemos cócteles azul de Sonic y azul de SEGA sí y azul de SEGA ¿qué le ha pasado a Sonic? José no lo sé le he perdido la pista desde hace tiempo ya no ya más ¿cómo le miras a Sonic? o sea ahora lo miras con con cariño lo miras con decepción lo miras con esperanza yo siempre le miro con cariño pero miro a sus versiones pasadas la verdad es que no estoy muy al día con lo que está pasando con Sonic últimamente tengo que ser sincero pero aparte es algo buscado prefiero recordarle cómo era entonces cuando nos queríamos ¿qué quieres decir que es algo buscado? que realmente no no estoy pendiente de lo que sale nuevo para Sonic tú personalmente pensaba que decías que SEGA buscaba prostituir a un ídolo de mi infancia a ver ella ha habido un momento ahí digo no puede ser no lo he entendido bien vale es tu decisión personal de recordar a Sonic como era antes porque tú juegas ¿no? tú aparte te metas muñequitos y beber cafés y tal o intento jugar todos los días es algo que también he hecho hace un poco últimamente ¿a qué estás jugando? pues ahora hasta que llegue Destiny la semana que viene estoy jugando a Battlefield 4 o sea básicamente ¿eres de multijugadores? solo en Battlefield la verdad y porque tengo gente con la que suelo jugar a este juego que es muy divertido jugar con ellos aparte de lo bien o mal que se te dé la partida es divertidísimo jugar con ellos online a veces no puedes parar de reír mientras te están matando una y otra vez y otra vez y otra vez porque es yo creo que de multijugador porque como también has dicho Destiny o sea igual igual están muy de shooters ahí porque claro porque miro Codemasters miro Sega y miro Disney y muy de shooters no eran ¿no? tú cuando estabas ahí que en Disney te decían hostia José a ver si le puedes echar un vistazo a esta hija de Montana que acabamos de hacer ¿con qué cara jugabas? hostia puta no al final bueno es trabajo y lo haces igualmente y lo intentas hacer lo mejor que puedas pero Disney sacó eso sí el año anterior a que yo entrara pero sacó un shooter bastante potente que era Turok fue la apuesta al día de Turok no hubo secuelas como nos hubiera gustado pero no fue para nada un mal shooter así que en ese sentido y bueno Econmasters tuvo Operation Flash que es una de mis sagas favoritas de la historia ¿cuál has dicho? que no te he entendido Operation Flashpoint vale fue además mi primera portada en Micromanía el primer juego prácticamente en el que trabajé y también le tengo mucho cariño a mí me gusta mucho te he dicho así estoy viendo que que bueno no ha sido todo el salto esto de que no has trabajado no has estado en compañías que han sacado algunos shooters pero yo soy muy muy fan de un juego de Sega de Disparos que a ver que cara pones The Clap es otro de mis favoritos en tercera persona yo creo que poco se ha hecho que esté tan bien en este sentido y muy poca gente lo supo apreciar es una pena pero yo soy muy fan o sea yo lo he dicho antes de Metrodigeras es de los o sea es el juego quizás el shooter que he visto con más jugabilidad y rejugabilidad clásica que hay yo lo veía super arcade lo veía muy de recreativa es un es un mata marciano pero con estética y mecánica de shooter sencillamente en tercera persona pero realmente el concepto de juego es un Space Invaders o una batalla contra el crono en cualquier juego de conducción o sea puedes pensar que es un juego de conducción sin coches y con ametalladoras repites una y otra intentando superar tu puntuación y tu tiempo localizando donde están los malos sabiendo cuál era o cómo tienes que girar para salvar tiempo la verdad es que yo le había visto la lectura recreativa pero esto que estabas diciendo de juego de conducción la verdad es que tiene razón porque apurarle las curvas buscar la mejor maniobra a mí me encantó un corazón supongo que vendería fatal ¿no? sí es una pena pero realmente no no llego a triunfar en absoluto tú como tú como profesional te estoy cortando un montón pero es que si no me guardo la pregunta y después cuando acabo digo joder le tenía que haber preguntado eso yo sé que estaba ahí con José tú como profesional ¿cómo te sientes cuando tú más allá de que trabajes para esa empresa o no pero tienes la suerte o la responsabilidad de defender un producto que tú lo ves tan válido y tan bueno después te das cuenta de que no eres capaz de transmitir eso al gran público ¿cómo cómo te sientes tú como como relaciones públicas como tierra hasta cierto punto te puedes consolar pensando que has hecho todo lo que has podido a la hora de dar a conocer este juego y de que guste más o menos pero en última instancia incluyen otras cosas no solo depende de mi puesto el éxito del fracaso en un juego puede ayudar o perjudicar depende de cómo de bien o mal lo hagas pero entran en juego otros factores pero sí que particularmente no quiero poner te voy a cortar aquí no quiero poner en duda tu capacidad profesional quiero decir tu vena gamer ¿sabes? o sea yo por ejemplo desde aquí java cuando veo un juego que no le gusta a nadie y a mí sí que me gusta pues intento meter caño en los posts o en los comentarios etcétera y cuando veo que la gente pasa de mí total o sea me siento muy frustrado diciendo joder pero o sea este es una puta obra maestra pero tú que estás ahí ya en plan con la misma empresa yo creo que a ti yo si estuviera en tu lugar igual me darían ganas de ir al game coger al primer chaval que esté pillando el Call of Duty o el juego que sea coger y decirle nene pero tienes aquí el Valkyria Clónica y tienes aquí el The Club seguro que ni te suenan están aquí en la zona de casi descatalogados super baratos tío coge estos juegos o sea es que me sentiría así en plan ¿sabes? o incluso no hace parte de alguien cuando entras en los foros precisamente como tú dices y ves comentarios y dices pues vaya basura y tal dices pero por Dios si es una maravilla y en ese sentido es un poco frustrante pero bueno tienes que tienes que estar preparado y entender que no puedes contentar a todo el mundo y así es luego al final estos juegos fíjate se convierten en juegos de culto y te sientes un poco reivindicado en cierto modo pero claro dices joder ya me hubiera gustado vender unos cuantos miles de copias más claro está muy bien que ahora sea un juego de culto pero madre mía la bronca que nos cayó desde la central ya es como Dreamcast ¿no? un poco bueno es la mejor consola de la historia para algunos y después nadie la compró ni nadie compraba juegos exacto si a todo lo pasado todos somos muy sabios si si yo era muy muy fan de Dreamcast y lo sigo siendo yo no quiero yo no quiero que dejemos de hablar sin que sin que me respondas a una batería de preguntas ¿vale? entonces son preguntas muy rápidas ok son preguntas muy rápidas pero pero tú tienes que responder aún más rápido ¿sabes? porque si la piensas ya ya no me fío de ti ¿sabes? si piensas la caga no igual no la cagas pero no me das confianza entonces vamos a ir venga vamos a ir esa es la parte dolorosa ¿verdad? no 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 dolorosa no yo esperaba que fuera lo de lo de los tatuajes pero podemos hacer también como no sé si las has visto imagino que si alguno de Resacón en Las Vegas no he visto ninguna vale pues te voy a spoilear un poco pero no a nivel de argumento y tal sino a nivel de estructura vale la película mola tal tenemos muchos gags etcétera pero lo que mola más son los créditos del final que es que salen las cosas más locas entonces podemos acabar la entrevista entonces puedes salir tú haciendo diciendo las cosas que te has guardado que te están mordiendo la lengua porque yo te estoy viendo que te están mordiendo mucho la lengua eso también es de formación profesional vale vale pero aquí con confianza tío tú ya sabes que esto no lo va a ver nadie esto es Akihabara no es Eurogamer ni Playstation menos mal lo veremos tú y yo y nuestras madres probablemente mi madre no estoy seguro es lo que te va a decir que mi madre tampoco creo bueno vamos a ir con la vamos con las preguntas vale son pocas tampoco te imaginas que esto es un cuestionario de 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 una revista de estas de mujeres de cuores bueno de mujeres o de hombres que no hay que leer pero de estas que te explican te hacen 500 preguntas y al final te dicen mira porque tú eres así tan no sé qué son preguntas muy rápidas corto o largo largo cápsula o casetera depende mal vamos o sea la primera respondida rápida que quieres decir esto depende es más a papá o mamá hoy día cápsula yo pensaba que tú me ibas a decir que eres anticápsula porque con lo con lo cafetero pero igual esto está relacionado con lo que decías antes de cafetero o cafinómano o sea si ya no eres tan cafetero como cafinómano igual te da igual de donde venga no normalmente últimamente sobre todo así es y es algo por lo que además estoy muy contento trabajando en tequila porque es que se consumen 6 cafeteras al día ahí y no todas me las bebo yo o sea en tequila 6 cafeteras sí así es vale ¿cuánta gente sois? ¿cuánta gente sois en tequila? más 20 personas ¿y quién hace el café ahí? el último que se tome el que vacía la cafetera o sea tú más más habitualmente de lo normal sí pero sí en teoría tenemos esta regla no escrita que el último en un servicio café y el que vacía la cafetera tiene eso es lo que suele hacer el siguiente maletines maletines o doritos doritos toda la vida son más baratos que los maletines ahora voy a colar un par de preguntas de la gente que ha querido participar en esta entrevista ¿vale? no son mías no son mías lo digo por si te saben mal o dices joder qué cabrón ¿cómo ha ido ahí a hacer daño? no he sido yo ¿eh? vale pero yo admiro admiro la malicia con la que desde casi la anonimator la gente sugiere preguntas ¿vale? porque yo igual no me atrevería a ir a hacer tanto daño ¿sabes? a ver ¿has tenido algún perfil falso en twitter un foro o algo así para defender tus productos? sí tengo que elaborar la respuesta hombre tú ya sabes que no tienes que hacer nada ¿vale? pero yo te lo agradecería yo te lo agradecería porque bien fue en mis es totalmente lícito o sea en mis en Codemasters no volví a hacerlo nadie me pilló pero no volví a hacerlo ¿para un juego en concreto o era para reputación de marca? no era en general lo que pasa es que luego pensé que quizás no estabas siendo demasiado digamos ético en ese sentido así que es algo que duró prácticamente tres posts luego me arrepentí y nunca volví a atrás es mejor ahora hoy en día lo que harías sería pagar un youtuber y lo haría ¿no? por ti pues la verdad es que no lo sé es algo que que nunca he hecho el contratar a un youtuber es algo que probablemente haremos aunque sea como experimento a ver qué tal sale en el futuro pero bueno intentaremos sobre todo ya que mi trabajo es más que marketing es comunicación intentaremos que lo hagan sin cuanta prestación económica ya veremos qué tal pero pero sí además yo creo que desde entonces estamos hablando pues a lo mejor de comienzos de 2002 esto ha cambiado muchísimo y ya hoy en día yo creo que ya no tendría mucho sentido hacer algo así los foros era algo bastante poco habitual para mí hoy día cuando tú me conoces estoy colgado de twitter constantemente yo te agradezco la sinceridad jose si he puesto cara hiperterritas porque estaba ahí diciendo joder qué tío qué confianza que tiene en mí en la promesa que le he dicho que no iba a subir esto genial si es que soy un pedazo de pan a ver estaba relacionado con esta vale pero vamos a dejarlo ahí tampoco hace falta hacer porque yo creo que bueno vamos a dejarlo ahí triple A o indie yo creo que me has contestado ya antes pero personalmente hasta ahora triple A sin duda siempre he sido un jugador de triple A y indie es algo que estoy descubriendo desde hace relativamente poco y en parte relativamente poco pero antes evidentemente de haber llegado a tequila y en parte se lo debo a precisamente a alguien que mencionabas de mi última visitita a Barcelona Ginnathos probablemente es quien me ha hecho ver que hay juegos de muy buena calidad dentro de este de este género o subgénero principalmente me hizo enfrentarme a mi aracnofobia además jugando a limbo y es algo que me abre mucho los ojos y cambié completamente mi percepción hace este tipo de juegos pero es verdad que sigo jugando triple A principalmente ¿cuál sería tu juego indie favorito? claro ahora digo Rime y queda mal pero es un juego que no ha salido pero si te digo la verdad va a quedar igual de mal porque es Deathlight es un juego además tú que me tienes en Xbox Live puedes entrar a mi perfil y mirar que tengo todos los logros y cuando los conseguí es un juego que me encantó en su lanzamiento y cuando yo ni siquiera tenía en vistas poder entrar a trabajar en Tequila World es un juego que creo que está a nivel de diseño años lo que muchas otras producciones incluso triple A precisamente este juego de claro oscuro que hace y el diseño de niveles es fantástico y los puzzles sin ser excesivamente complicados son así te dan cierta sensación de haber conseguido algo te hace sentirte listo y al final eso es lo que nos gusta bueno pero tú llevas gafas o sea no te hace falta sentirte listo ¿no? no me hace no eres de Woody Allen creo que no eres de Woody Allen no no pero es verdad que todo el mundo sale esto es un gag de una película pero vamos a dejarla después lo corto y nada vale porque Dead Light corríjame si me julgo igual tengo otro patinazo pero esto en Dead Light no ha salido en plataforma Sony ¿verdad? no solo ha salido para Xbox Live y para Steam porque fue un acuerdo parecido como Rhyme pero para la competencia o bueno si Dead Light se desarrolló para lo que se conoció como Summer of Arcade de Xbox Live y si fue un juego concebido principalmente para esta plataforma lo que pasa es que luego también ha aparecido en Steam y hace poco precisamente esta semana hemos celebrado la semana pasada perdón hemos celebrado que se han vendido ya un millón de copias en esta plataforma lo vi sí regalando a través de Twitter códigos como si lo fueran a prohibir fue divertido una pregunta es un poco puñetera por lo menos en mi imaginación si el primer proyecto de bueno Dead Light estaba digamos apadrinado por Microsoft para que se vayan a Sony tequila pasó algo te puedes explicar algo no sencillamente fue una cuestión de encontrar intereses el Rhyme tal y como estaba concebido en un primer momento ni siquiera se llamaba Rhyme se llamaba Echoes of Siren y de hecho de ahí vino cierta compulsión a la hora de anunciar este juego en un partnership con Sony porque la gente pensó que tenía algo que ver con Siren con otra saga conocida de esta plataforma pues sencillamente Xbox en aquel momento estaba en proceso de lanzar One o en proceso de empezar a comercializar o empezar a planear su comercialización y sencillamente pues hubo quedó claro que no lo que ellos esperaban potenciar con su consola pues no era lo que Rhyme iba a transmitir en última instancia y en ese sentido no hubo ni malos rollos ni absolutamente nada que pueda levantar sospechas por ninguna de las dos partes sencillamente pues dos compañías que no llegan a un acuerdo y eso pasa días y días también dentro del mundo de los negocios y este proyecto una vez se lleva a Sony pues sencillamente ellos adoptan ese concepto de juego como algo que realmente les resulta muy valioso muy interesante y desde el primer momento pues prestan toda esa ayuda e invitan a Tequila como he dicho antes a formar parte de este proyecto que es de Tequila te invitan a Tequila que bien traigo me mola como titular bien lo que pasa es que no entiendo como que vamos no me imagino como no puede ser una cagada esto para Xbox One a nivel de catálogo en renunciar a algo que muchos han visto incluso yo lo veo más como un Wind Waker así por lo menos a nivel estético pero muchos han visto como un Ico un juego así muy de tímico y eso en el catálogo de Xbox One sería un pelotazo porque realmente no va a sobrar de este estilo de juegos bueno tienen unos cuantos en ese sentido que yo creo que a ver si van a llenar cierto hueco dentro de lo que son estos art games si se quieren llamar City tienen por ejemplo Inside de la gente que hizo Limbo que tiene muy buena pinta Black and Night por ejemplo es otro juego que me llamó mucho la atención en el E3 que se encuentro ahí y yo creo que si tienen desarrollos que pueden llenar este hueco sencillamente pues en el momento en el que se presenta el proyecto de Ecosoft que se convirtió en Rhyme pues no era quizás su prioridad y bueno pues las cosas siguen y todos se encuentran en su camino pero no creo que sencillamente o que sinceramente Microsoft esté falta de catargo en ese sentido realmente yo creo que vamos a hacer una cosa voy a poner un corte que sea tú enseñando el tatuaje después yo haciendo otra pregunta de Microsoft la ha cagado con no poniendo Rhyme como exclusiva de Xbox One y tú vas a salir diciendo que sí súper furiosamente así va a quedar y después te invito a tequila vamos a hacer un montaje así hay alguna opción claro porque estando producido por Sony igual es complicado pero hay alguna opción de que Rhyme pueda salir en alguna otra plataforma en el futuro en este momento y creo que así va a ser es algo que me han preguntado ya mucho pero lo único que puedo decir es lo que yo sé a día de hoy y no oculto ningún tipo de información Rhyme es exclusivo para PlayStation como como el Tomb Raider nuevo pero para Xbox One ah vale eso ya yo no lo sé no estoy dentro del del ajo de lo que hay dos se traigan entre manos me parece bien es una exclusiva temporal te lo voy a dejar así masticado sí he seguido el tema con interés porque me gusta mucho lo que se ha hecho con Tomb Raider en este reboot de la Star y a pesar de que todavía no tengo una Xbox One esto me viene fenomenal porque es una excusa más para tener una en breve pero no he mencionado nada de temporalidad y me refirmo en lo que en lo que puedo decir y que es lo único que sé insisto que Rhyme es exclusivo para PlayStation 4 ok para Vita igual o tampoco se puede hacer nada no 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 sinceramente no está tampoco planificado para Vita vale Wii U o PlayStation 4 PlayStation 4 Valkyria Chronicles o Rhyme de momento Valkyria Chronicles me la he acabado tengo los trofeos ya veremos cuando pueda jugar a Rhyme de momento es muy poquito lo que he podido jugar de Rhyme me entusiasma lo que he visto pero evidentemente todavía le queda tiempo hasta que sea un juego completo ¿qué destacaría el de Rhyme? más allá de lo que se puede ver de un aspecto gráfico así súper artístico de las posibles influencias que uno le pueda sacar que eso a fin de cuentas es personal ya pero tú ¿con qué te quedarías? ¿cuál crees que es el principal punto que dirás hostia como la gente realmente lo conecte con esto lo va a flipar mucho? pues sobre todo que realmente lo que el equipo un poco busca en el concepto lo está consiguiendo que es que veamos o que afrontemos una aventura y una situación insólita para alguien a través de los ojos de un niño que creo que es algo que se está consiguiendo es algo que se puede ver fácilmente en el trailer que lanzamos para Gamescom y realmente el juego es así el juego te transmite cosas y te hace sentir cosas a través de pues esa visión que teníamos cuando éramos pequeños que todo era nuevo y todo era una aventura y realmente el peligro pues prácticamente no existía aunque mirando hacia atrás y echando la vista atrás es joder habernos matado a lo mejor con algo que hicimos pero pero yo creo que sí que este juego va a conseguir realmente transmitir algo el trailer ya da una buena muestra de ello y de hecho si miras los comentarios en los vídeos de YouTube que se han subido con este trailer la gente dice que le transmite buenas sensaciones que le transmite cierta nostalgia de otra época etcétera pues el juego está impregnado de eso es algo que creo que el equipo está haciendo muy bien es lo que más me gusta hasta ahora de lo que yo he visto y la camiseta la camiseta es muy chula esta camiseta es de Rain espera a ver si no veo mucha cosa desde aquí ya os mandaremos una no hace falta porque igual igual esto queda como un poco Doritos porque además has dicho que eres fan de Doritos igual queda como que esta entrevista está enfocada que para nuestros presupuestos es mucho mejor mandar Doritos que mandar esos maletines que rebosan dinero por todas partes que todo el mundo sabe que eso existe y que eso se hace que tenemos tantísimos millones de euros como para ir con maletines de arriba a arriba abajo por todas las redacciones dando dinero como si no costara igual nuestra dirección se os ha traspapilado porque yo yo de esto no recibo mucho pero no pasa dependiendo de los medios pues digo bueno como hay confianza este maletín yo te vienes aquí a Barcelona y ya me alegras tanto con un maletín pues sí voy a hacer un repaso así rápido porque no me quiero dejar ninguna pregunta y menos si son así de esto pero si quieres que acabemos ya acabamos ya porque llevamos ya una horita son las 12 como tú veas yo estoy bien serán 5 minutillos no más no te engaño esto es un barrido ya o sea igual son un poco desordenadas he intentado estructurar un poquito la conversa por punto no me ha salido muy bien pero ahora ya sí que va a ser cualquier cosa te puede venir el tiro por cualquier lado vale también de responder rápido no no el tiempo que tú quieras vale a ver cuál ha sido el VIP más carismático con el que has podido coincidir Warren Spector sin duda coincidí con él para el lanzamiento de Disney y Picnic y vino aquí a Madrid además a una de las charlas que organizaba Nintendo y la verdad es que es es tu personaje además no intenta esconderlo en ningún momento él es muy jugón también es muy fan de los cómics también con lo cual es alguien con quien si te gusta y tienes interés en estos temas vas a conectar en seguida y es una persona tremendamente inteligente que es un gran recuerdo además le llevamos ahí Pepe Arcas que por aquel entonces era responsable de comunicación de Nintendo en España se vino con nosotros le llevamos a pues por por la zona de lavapiés le pusimos a cortar jamón y a tirar cañas y se lo pasó ya pondré por Twitter alguna foto de esto que la hubo joder o sea un tío que está haciendo Deus Ex y se mete a hacer juegos con Disney bueno él es un gran fan de Disney la verdad es que es un él presentó un proyecto de juego que tenía en mente a Disney y bueno el Disney le dijo pues encantado de que hayas venido no vamos a hacer tu juego pero queremos que hagas este otro juego y le propusieron el concepto de Big Mickey y le encantó se ha hecho público el concepto del juego que quería hacer Warren Spector se lo guarda para para el futuro la verdad es que es un pedin pero no hablamos mucho ni tirando cañas te lo contó no también es estoy viendo que siento por el movimiento de ojos por eso me gusta hacerlo por Skype porque te puedo mirar la cara por el movimiento de ojos que has hecho yo creo que me estás ocultando algo pero vamos a dejarlo ahí yo creo que si te tiene un poco la lengua si que te sacaría algo pero no nunca lo sabremos ok vamos a a la siguiente ok esto ya la tenemos bueno esto es un poco peloteo vale esto de la hace voy a decir el nombre Peter West vale yo creo que es peloteo pero como lo llevas eso de molar tanto así agotepronto yo es que a lo mejor puedo parecer falsamente modesto pero es que no creo que mole tanto para nada vamos soy una persona que realmente yo yo que disfruto mucho con lo que hago pero de ahí a molar creo que va un trecho bastante grande me acabas de quitar el titular porque yo voy a poner algo con tequila pero esto de yo no creo que mole tanto creo que mola más todavía como titular si además para ligar es fabuloso nunca fallo perdona como te llamas bueno antes que nada decirte no creo que mole tanto como parezco que bueno bueno vamos a ver ya acabando norit cuál es el café que dices este es el café el de colombia el de colombia si me gusta mucho también el de guatemala porque tiene cierto sabor a tierra a la tierra en la que he sido cultivada pero el de colombia me parece insuportable hostia esta se me ha olvidado Starbucks ¿qué opinas de Starbucks? pues mira tiene muy mala prensa entre los cafeteros y los haters también porque los hay pero a mi me gusta mucho Starbucks es más un ambiente que un café para mi el café está bien no es maravilloso está absolutamente sobrepreciado obviamente es carísimo para lo que te sirve pero me gusta mucho el ambiente que se respire ahí tengo buenos recuerdos de haber pasado ratos en Starbucks Saúl que no sé si sabes está en Mery Station ¿te interesa llevarte bien con él? cuando estaba en aquí jamara igual te hago un poco igual pero ahora que está en Mery te puede hundir y más ahora que está metiendo noticias te dice que me cae bien esa es la actitud esa es la actitud ¿es la adicción al café lo mejor que te ha pasado en tu vida profesional? hombre lo mejor que me ha pasado en mi vida profesional yo creo que es mi vida profesional precisamente ya era adicto al café antes de antes de trabajar pero ya lo he dicho me encanta lo que hago y realmente es algo que la gente a lo mejor que no me conozca puede pensar joder este tío es adicto al trabajo y no tiene vida privada ¿no? pero es que realmente al tener esta suerte de trabajar en lo que realmente me gusta es algo que ha marcado mi vida en muchos aspectos incluso a veces se ha desdoblado digamos hacia mi persona un poco en retrospectiva tampoco lo recomiendo pero bueno de todo se aprende pero si realmente me encanta lo que hago y el café bueno hay quien dice que es un vicio más que una más que algo de gusto por así decirlo no tengo ningún remordimiento mira Alejandro lo enlaza muy bien con tu respuesta parece que esté preparada pero no si no existiera el café ¿qué te meterías? porque antes has dicho Coca-Cola que si no hay café en un bar te tomas Coca-Cola pero ¿te gusta tanto la Coca-Cola o no? no, no me gusta de hecho no me gusta casi nada es una cuestión de por tomar algo cuando estás en un sitio que extrañamente pues no sirve en cafés a partir de determinada hora ¿y el té? ¿el té qué tal? pues te soy sincero creo que no lo he probado nunca porque donde sirve en té suelen servir café también y para qué probar otra cosa venga vamos a vamos a ver si acabamos de esto este es un amigo tuyo Petja ¿vale? dice que una vez le enviaste una promo con una mancha de café esto es un apunte más que una pregunta puede ser verdad no lo sé pero sí vamos me he tirado más de una taza de café en las oficinas en las que he estado así que todo es posible siento que fuera precisamente la que fue a parar a él pero bueno no pasa nada no pasa nada esto era un una anécdota y ahora una pregunta que así haciendo repaso me he dejado antes hostia tengo dos tengo dos ¿le has pegado un toque alguna vez? algún medio un toque en el sentido de que has contactado con él etcétera por una nota o por un análisis que creías tú que no era suficientemente justo que no se ajustaba a tus expectativas sí pero dentro de un orden y esto ¿qué quiere decir? yo soy consciente que sobre todo en este trabajo en comunicación una vez envías algo lo que sea ya sea una noticia ya sea una copia de un juego pierdes absolutamente el control sobre lo que va a salir publicado y así debe ser en mi opinión si quieres tener control sobre lo que sale eso es pagado y se llama publicidad pero sí es verdad que me he puesto en contacto en algunas ocasiones con algunos medios cuando ha aparecido una información que era errónea con respecto al juego creo que eso sí es lícito nunca he pedido que se modifique una nota en absoluto pero sí no recuerdo ahora mismo el caso concreto ni el juego concreto un dato como por ejemplo hay cinco niveles en este juego y tú has dicho que son seis son siete por ejemplo algo así o que es algo que tiene cooperativo para cuatro jugadores y has puesto que tiene para dos datos realmente contrastables pero como te digo en ningún momento esperando que se modificara la nota y en ningún momento tomando medidas de represal en ningún aspecto ok porque tú tú has estado en los dos lados tú has estado en tú has estado de relaciones públicas que digamos tu trayectoria principal pero sí que has tenido unos cameos con con la prensa ¿no? porque yo he visto algún artículo tuyo en Gamikia y yo sé que tú estás en Markiplier también por ejemplo sí estuve colaborando con Markiplier todavía un poco a nivel de columnista más que más que de redactor por así decirlo aunque es cierto que luego cuando llenó el salto a IGN pues sí realicé un par de viajes de prensa y un par de análisis de juegos previews y reviews pero todo en plan intruso laboral porque no soy periodista evidentemente pero bueno al ser algo que me gusta y he visto tantísimas veces pues pensé que podía echarles una mano sobre todo también tengo muy buena amistad con el equipo de IGN y me aprecio colaborar con ellos en ningún momento a nivel económico siempre como como hobby más que otra cosa el tiempo tenía para hacerlo así que sí es bastante enérdota de todas formas mi paso por la prensa se ve muy diferente se ve muy diferente la industria desde los ojos porque dices que viajaste que has viajado con IGN se ve muy diferente cuando viajas como periodista a cuando ves a las relaciones públicas ahí intentando que la gente no preguntes cosas raras que no se lleve todos los canapés en una mochila bueno básicamente me sirvió para ver como o por lo menos para validar la forma que yo tenía de trabajar y ver que sí que no era una invención mía el intentar dedicarle todo ese esfuerzo para que todo saliera bien es algo que es común a todos los los tías que conozco y que hacen un grandísimo trabajo bien sea en Ubisoft bien sea en 2K en Nintendo en Sony es gente muy muy comprometida y me gustó ver eso que no soy un bicho raro en ese aspecto que realmente no es solamente porque la prensa pueda hablar mejor de tu juego si le tratas bien es que realmente te preocupas porque estén pasándolo bien y sobre todo que tengan todo lo que les hace falta para hacer bien su trabajo voy a acabar ya con una porque es que yo podría estarme aquí toda la noche contigo esto es de Rubén esto es de Rubén ok es cierto el rumor un rumor que yo no conocía ahora me tienes que decir tú si tú lo habías oído si es verdad o no es cierto rumor que cuando estabas en Codemasters en vez de jugar al Colin McRae jugabas al WRC no no es cierto es para nada lo están negando esto es verdad el Rubén ha ido a hacer daño nunca he jugado un WRC jamás no te voy a creer te voy a creer más que nada porque son las 12-20 ya casi y si estás aquí no es para espero no es para venderme la moto aunque eres un PR o sea no debería fiarme mucho y a estas alturas ya somos lo peor del sector pero a estas alturas ya no tendría ningún sentido decir lo contrario realmente además es que nunca he sido un gran jugador de juegos de conducción a nivel personal le he jugado a muy muy pocos pero Colin McRae fue uno de ellos precisamente porque creo que era sobre todo me gusta más que la propia carrera el poder trastear con los vehículos y en ese sentido ese juego era maravilloso y además una de mis experiencias como PR precisamente más interesante es por conocer al propio Colin McRae sentimos mucho la noticia además de cuando yo estaba en SEGA cuando él murió pero inmediatamente llamé a Clara a mi compañera y con el martes y estuvimos charlando un buen rato precisamente por eso porque es alguien a quien con quien coincidimos varias veces y a pesar de que en España tenía mala prensa por toda su rivalidad con Carlos Sainz era una persona primero muy profesional y segundo muy atenta con la prensa creo que ningún periodista que haya asistido a algún evento en el que estaba él puede tener alguna quefa y la verdad es que lo sentimos mucho y es un gran recuerdo que tengo de este piloto joder macho o sea el tema esto es como lo de si hace o se nace tu PR 100% o sea incluso ahora que estamos charlando aquí me ha apuntado aquí tres cosas esto compra el café de Colombia tengo que volver al Starbucks y Ryan tengo que reservar ya la edición coleccionista no le he vendido la moto total venga te voy a dejar te voy a dejar un minuto antes de despedirnos para que digas lo que quieras decir de Ryan y de Tequila lo primero que me gustaría decir de Tequila o más bien a Tequila es que les estoy tremendamente agradecido por haber confiado en mi para mi significa mucho el volver a este sector es realmente lo que me gusta hacer y a lo que quiero dedicarme y la verdad es que no puedo estar más contento es un equipazo es un privilegio además ver cómo están creando el juego día a día y cómo día a día vas viendo la diferencia con respecto a lo que he visto el día anterior y creo que hace falta un nivel de calidad y compromiso enorme para hacer eso y en ese sentido tienen mi admiración desde el primer momento y realmente de Ryan pues es que no puedo decirlo ahí sí que ya con el contrato en la mano no puedo decir gran cosa pero lo vais a ver muy pronto y vosotros vais a poder jugar si esto que he dejado entrever de que realmente es un juego especial y de que transmite ciertos sentimientos y ciertas emociones que nos van a llegar a todos es verdad esto es realmente que lo ve muchas gracias José un placer que hayas aceptado esta invitación para intentar embacarte yo creo tengo que decirte que no creo que te haya embacado o nada igual que con Fukui sí que dije hostia igual sí que le he sacado alguna cosa a ti lo que te he sacado es porque querías que saliera sí estaba memoria de ganas por enseñar mis tatuajes aquí en YouTube bueno la próxima has asociado uno tienes cuatro la próxima la enseña fue otra ¿vale? es el acuerdo que tenemos vale muchísimas gracias José un placer y a ver si nos vemos pronto en persona y me des un café por esto te debo los que quieras por ti voy al Starbucks muy bien cuídate chao es una promesa tú también un abrazo chao Gracias.